Perdón. Bueno, sí. Hoy va a ser algo espectacular porque lo que vamos a hacer es totalmente diferente a lo que siempre hemos hecho. Les vamos a mostrar a ustedes algo muy interesante y es a nivel del plan de compensación. Un plan de compensación extremadamente buenísimo que tiene cinco maneras de ganar este plan de compensación. Y esas 269 personas que ahora están entrando en sala van a tener la oportunidad de masificar ese conocimiento al grado de que podrán ahora sí, como dice Alex Bertel. Pero es que a mí me gusta que presenten este, que se enfoque más en el plan de compensación. Y claro, Alex, lo vamos a hacer 50 y 50. Usted podrá aprender hoy día. Hoy va a aprender ese otro 50 por ciento que es el plan de compensación. Y ese 50 por ciento que venimos nosotros trabajando en las presentaciones, que es cuando le mostramos el marketing de masas, cómo se hace el dinero, la visión. Todo ese aspecto es muy importante. Por eso lo fundimos en uno solo y eso da el resultado de una presentación. Pero hoy nos vamos a enfocar efectivamente en todo lo que es, como ya le venimos diciendo a usted, el plan de compensación. Un plan de compensación es extremadamente buenísimo. A mí me gusta mucho, como a todos ustedes, porque aquí en Crowd1 esta es, estas son las cinco maneras de generar ingresos. Porque como quiera, como quiera, usted en Crowd1 se va a ser millonario. Búsquele por donde le busque, porque es que hasta ahora va a tener una oportunidad que se va a venir muy pronto, que va a ser nuestra lotería épica. Una opción más de ganar, porque esa lotería épica va a tener, por ejemplo, una opción de 2.5 a 1. ¿Eso qué quiere decir? 2.5 millones a 1. Que eso vamos a estar jugando entre nosotros. Mientras que la lotería fuera, pues póngale la cantidad de habitantes que tiene por cada país, por cada ciudad, por cada donde usted viva. Y eso es mucho más probabilidades de no ganar. Aquí va a haber una probabilidad muy grande de ganarse esa lotería. Así que todo eso viene para nosotros. Y hoy, como primicia, tenemos este plan de compensación. Pero vamos a hacerle la introducción a nuestro. ¿Quién es Alex Bertel? ¿Quién es este hombre que nos va a hablar hoy del plan de compensación? Que nos va a mostrar a usted cómo es que funciona este plan de compensación. Yo quiero darle la bienvenida a nuestro Alex Bertel. Y dígame, Alex, ¿dónde usted se encuentra hoy día? ¿De qué país nos está hablando exactamente? Dígame el país y la ciudad para que todos los que están aquí puedan entender de dónde nos habla. Adelante, Alex. Hola a todos. Bueno, mi nombre es Alex Bertel. Soy de acá en la ciudad de Cincelejo, Colombia. Y es un placer estar aquí compartiendo con todos ustedes estas maravillas, esta forma de generar ingresos en la compañía. Y más haciendo un dúo con Carlito, que me encanta hacer estos dúos con Carlito. Me recuerdo de las veces que hicimos aquí unas presentaciones juntos y me encantó. Exactamente, Alex. Bueno, sí. Ahora sí que ya con esta introducción de donde se encuentra Alex, vamos a ver, vamos a ir al grano como en la pomada, que eso es así efectivamente. Vamos a hablar de este plan de compensación, un plan de compensación extremadamente buenísimo, como ya se los habíamos dicho. Y este plan de compensación pues tiene lo que se llama el bono al miedo. Este es un bono extremadamente buenísimo. Yo quiero que usted entienda algo antes de comenzar aquí. ¿Por qué este plan de compensación le han llamado bono al miedo? Pues aquí prácticamente la mayoría de la gente cuando viene a estos proyectos se encuentra con un obstáculo que es el miedo. Y el programa está tan bien diseñado que también tiene unos paquetes educacionales. Y estos paquetes educacionales a su vez nos hablan de los miedos. Y hay una manera que yo siempre les vengo diciendo a ustedes que una de las maneras de enfrentarnos a ese miedo, de derrocar el miedo, ¿cuál es? Pues enfrentándonos a él. Y por eso en el plan de compensación tenemos el primer bono, un bono extremadamente motivadorcísimo. Es un bono, es el bono podríamos decir, el bono más motivador que nosotros tenemos aquí. Alex, este bono, este bono en la vida real que una persona lo realice, ¿cuánto le puede llegar a generar? ¿Qué porcentaje genera este bono? ¿Y cuál es la diferencia de este bono con los bonos que ofrecen las otras compañías que están allá afuera? Vamos a ver, por ejemplo, qué diferencia marcada tiene este bono en comparación con lo que hay allá afuera en el mercado, Alex. Adelante. Bueno, este bono te permite comenzar a crear tu negocio. Muy sencillo. Si vamos a ver una lámina, antes de explicar eso y después me voy a ver un poquito, o voy a hablar. Este bono, lo que tú necesitas es hacer algo. Son 14 días que te da la compañía, 14 días. Pero estos 14 días tú debes aprovecharlos al máximo. Si todas las personas nos comprometemos a entrar a utilizar la herramienta Zoom y hablar directamente con 5 personas diario, diario, pues son 14 días. Y si tú hablas con 5 personas todos los días, son 70 personas con las cuales has hablado en el día. Entonces, a través, sea presencial o sea utilizando la herramienta Zoom. Estoy seguro que de esas personas con que tú les hablaste, pueden salir estos paquetes educativos. Porque si 4 personas de esas 70 deciden entrar con paquete blanco, tú te vas a ganar 125 euros. En otras compañías le llaman bonos de inicio rápido. En otras compañías. Y es acá también otro bono de inicio rápido. Pero tiene una gran diferencia que hay que traer 4 personas para tú ganarte ese bono de inicio rápido. A mí siempre me han preguntado, ¿Ale, esta compañía tiene bono de inicio rápido? Sí, tiene un bono de inicio rápido. Podríamos decir que es un bono de inicio rápido. Pero para poder ganarnos ese bono de inicio rápido, debemos cumplir una condición, que es traer 4 personas. Excelente. Algo muy interesante que de Mark y Alex es el temporizador que tenemos de 14 días. ¿Qué pasa, por ejemplo? Nosotros hablamos en este bono al miedo que hay una particularidad. Que pues cuando venimos a Crew One le decimos a la gente que es gratis. Que entrar al proyecto gratis. ¿Qué pasa, Alex, cuando una persona entra gratis? ¿Y qué sucede después de esa entrada gratis? Adelante, Alex. Bueno, haces un registro. Y después tienes que hacer una compra. Una compra inteligente de tu paquete educativo. Y invita a personas. Si traes 4 personas con paquete blanco, te ganas 125 euros. Si traes 4 personas con paquete negro, te ganas 375 euros. Si traes 4 personas con paquete oro, te ganas 1.000 euros. Si traes 4 personas con paquete de titanio, te ganas 3.000 euros. 14 días para ganarte cualquiera de estos bonos. Excelente. Bueno, entonces en ese orden de ideas que tenemos aquí, vamos a hablar entonces de los beneficios de este bono. Este bono tiene unos beneficios muy interesantes y también tiene unas estrategias. Unas estrategias que las podemos, que Ale nos las va a explicar aquí. Ale nos va a explicar aquí estos números. ¿Qué son estos números para la gente que llega? Porque, pues, debemos también preparar a las personas que llegan. Acuérdense de algo muy interesante. Estas personas que vienen con nosotros no solo son números. No queremos tomarlos como números. Sino que estas personas las vamos a tomar como realmente son. Personas que tienen una necesidad que nosotros les vamos a ayudar a ellos y que aquí va a surgir una magia. ¿Cuál es la magia que surge cuando le ayudamos a estas personas, Álex? Bueno, la magia que surge aquí, si vemos aquí un ejemplo, donde aparece la palabra tú. Ese eres tú que estás ahí y vas a traer 4 personas para ganarte el bono. Bueno, ¿cómo vamos a colocar esas 4 personas en el sistema binario? Vamos a colocar 2 a la izquierda y 2 a la derecha. ¿Cuánto nos vamos a ganar por traer en el sistema binario esas 4 personas? 36 euros. ¿Qué nos darían en puntos binarios 360 puntos? Que esos puntos nos van a servir para el plan carrera, que después de eso hablaremos más. Y si utilizamos ese testimonio a los 15 días, lo recibimos, apenas te lo ganes. La idea es que las 4 personas que tú trajiste se ganen también ese bono para que haya una duplicación. Si cada uno de estos trae 4, serían 8 personas. Y si cada de estos 2 trae 4, serían 8 personas. ¿Cuánto te ganarías ahí en ese binario? Ellos se ganan 144 euros por haber una duplicación. Ellos se ganan 36 euros. Perdón. Ellos se ganan 36 euros, pero tú te ganas 144 euros. Y te van a dar 1.400 puntos que te van a servir para el plan carrera de la compañía. Y no es quedarnos ahí, sino con esos 8, 16 personas que entraron, 16 personas que entraron, 8 de cada lado. Es trabajar con ellos de la mano para que haya también duplicación. Que ellos también se ganen este bono. Y si 8 traen 4 cada uno, serían 32 personas que entrenen del lado izquierdo. Y 32 personas del lado derecho. ¿Cuánto generarías en binario de ganancia? 576 euros en ganancia. Y eso te daría un puntaje de 5.700 puntos que te va a servir para el plan carrera de la compañía. Lo más importante es que haya una duplicación. Que todos nos ganemos ese bono. Enseñemos a las personas a que se ganen ese bono. Eso suena muy importante porque has mencionado una palabra aquí. Que es la palabra duplicación. Duplicación. Lo que quiere decir que nosotros vamos a esas primeras 4 personas que usted entra a su organización. Que usted les está invitando a ellos a que sean parte de su equipo. Es parte de lo que se va a llamar la duplicación. Normalmente las personas entran con muchos miedos de que no saben liderar, no saben liderar equipos, que no tienen cómo hacerlo. Pero ¿qué les aconsejarías tú, Ales, a ellos que entran nuevos y que aún, oye bien, y que aún no son, no tienen esa capacidad de liderazgo? ¿Qué tú les aconsejas a ellos, Ales? En el caso tuyo donde, por ejemplo, tienes ya una capacidad, ya eres un manager y estás bien avanzado y estás siguiendo a esas personas que tú vienes siguiendo. ¿Qué les aconsejas a estas personas que recién están comenzando y que aún no tienen ese liderazgo? Conseguir un mentor. Una persona a cual seguir. Una persona que tenga resultados en la compañía. Para que esa persona le enseñe cómo ha hecho, cómo ha ganado ese dinero o a qué posición ha llegado en la compañía. Por ejemplo, yo sigo mucho a Leder, yo estoy aprendiendo de Leder García y lo que es de York, de Ren también, yo los estoy siguiendo porque ellos son mis mentores. Yo quiero ganarme el dinero que ellos están ganando. Excelente. Bueno, Ales, tocaste un punto muy importante de decir el dinero que ellos están ganando. Una persona que viene aquí y que le decimos, que vamos a mostrarle, bueno, ya le mostramos todo esto, le mostramos el, así como está aquí esta gráfica, ¿qué le podemos decir a ellos? Por ejemplo, si te quieres ganar 100 euros diarios, ¿cómo le vamos a decir a ellos qué se necesita para ganar estos 100 euros diarios, Ales? Bueno, lo primero es capacitarse. Es lo primero y fundamental, capacitarse. Segundo, hacer un compromiso con él mismo, una meta de hablar con cinco personas todos los días y los resultados se verán y vas a comenzar a ganar. Si vemos en la gráfica, echemos un poquitico para atrás, aquí, si traes tus cuatro y enseñas esos cuatro a que se dupliquen, tú te estás ganando más de 100 euros diarios, más de 100. Y si sigues haciendo eso mismo todos los días, así como trajiste esos cuatro, tú puedes salir a buscar otros cuatro y enseñar a cada uno lo mismo y sí o sí tú te vas a ganar ese dinero. Excelente, Ales, hablemos, Ales, ahora de metas cuando las personas llegan aquí. Y recordemos que ese pago de este bono nos lo van a hacer apenas los contadores. Bueno, hemos perdido Ales temporalmente. Vamos a esperar que nuestro Ales vuelva en un instante, pero mientras Ales vuelve, estamos haciendo aquí un recuento muy interesante de este primer bono que se llama el bono al miedo. Y qué objetivos puede usted trazarse para cuando entra en el proyecto. Estábamos hablando con él del bono al miedo. Vamos a ver, Ales, si tenemos a Ales por allí, si hacemos una conexión con él. Ya lo estoy colocando acá de nuevo de con anfitrión. Acá está, la sala lo sacó por un poquitito. Adelante, mi Ales. Adelante. Ok. Ahora sí. Y vamos, Ales, en que la persona debe estar en tiempo cero, tiempo muerto. Una vez que llega el tiempo muerto para reclamar ese último, ese beneficio que es el bono al miedo. ¿Por aquí? Exactamente, ahí vamos, Ales. Bueno, que hay que esperar, hay que esperar que los contadores queden en cero. Hay a veces muchas personas que han ganado este bono en el primer día que arranca en la compañía o al segundo día. Y a veces se quedan quietos esperando. Ales, hablemos ahora rápidamente para que nos rinda el tiempo de metas. ¿Cuáles son las metas claras que la persona se tiene que poner, que lo estábamos comenzando a corto, mediano y largo plazo, Ales? Bueno, la meta es tener tus 20, que es la meta a corto, tener tus 20. Ok. 20 directos. La, a mediano, ser director de esta compañía, ser director. Perfecto. Y a largo plazo, ser seno, presidente. Excelente, Ales, excelente. Bueno, yo creo que vamos a ver ahora el bono binario. El bono binario, un bono extremadamente potencialísimo en esta compañía, paga más de un 40%. Este bono paga más de un 40%. Ales, yo tengo una pregunta muy interesante que es lo que la mayoría de la gente se hace y la experiencia que te ha dado a ti, en comparación con las otras compañías que están allá afuera. ¿Qué nos diferencia, Ales, nosotros con este bono a las otras compañías que no son competencia para nosotros? Adelante, Ales. En este momento nosotros poseemos el mejor sistema binario que hay en el mercado. Una de las ventajas es que paga instantáneo, paga diario, paga enseguida. La otra es que maneja un sistema dentro del mismo sistema. Los demás binarios pagan por igualación, el de nosotros, no, el de nosotros es diferente. Y es el primer binario que paga hasta un 40%. Somos la única compañía que tiene un binario que paga hasta el 40%. Y lo que más me gusta a mí es el sistema que tiene internos dentro del mismo sistema binario. Excelente. Bueno, como ustedes pueden ver allí, este binario ya Ales nos lo va a acabar de profundizar. Y sin olvidar, Ales, una característica muy importante que eres tú quien maneja el binario dentro. Crowd1 no te lo toca. Es así. Confírmame eso, Ales, para que... Y hay algo fundamental también, los demás binarios que siempre te dan una sola opción, a la izquierda y a la derecha. Tú colocas a la persona al lado de la izquierda. El de nosotros tiene algo particular, que tú puedes colocar a las personas donde tú quieres y debajo de la persona que tú quieres. Imagínate eso. ¿Qué ventaja, Ales, nos da eso a nosotros en comparación de los otros binarios? ¿Cuál es la ventaja mayor de nosotros poder plazar la gente de acuerdo a la estrategia que le recomienda el mentor? ¿Cuál es la ventaja? De ayudar a las personas que realmente están trabajando. Excelente. Es la ventaja que tiene. Una excelente ventaja. Ales, tengo una pregunta. ¿Este bono saca algún porcentaje una vez que la persona lo califica cuando está ganando? Bueno, aquí en este bono hay una sola condición, que es que hay que estar calificado. Uno a la izquierda y uno a la derecha. Lo bueno de este bono es que tú puedes ser paquete blanco y hay una persona que sea paquete oro. Y el que trabaje más es el que gane más. No es porque yo pueda ser paquete blanco y tú puedas ser paquete titanio para ganar más que yo. Si yo hago un buen trabajo, desarrollo mis dos equipos de trabajo, puedo llegar a ganar más dinero en este bono. Es lo que me gusta de este bono, la compañía, porque es un bono justo. Gana el que más hace el trabajo, el que más apoya a sus equipos, el que más se duplica. Entre más se duplique, mayor va a ser tu ganancia en este bono. Y con esas técnicas que tiene, que son increíbles, el sistema interno, que no lo tiene otra compañía, solamente nosotros lo tenemos. Excelente. Acuérdese que este bono le puede generar a ustedes de 18 a 900 euros, teniendo en cuenta lo que yo le comentaba, Alex, que aquí en este bono, el igual que el bono al miedo, hay que sacar un 20% de derechos de propietario. Este bono saca un 20% en derechos de propietario. Sigamos avanzando, Alex, para que le mostremos a ellos el sistema interno que tiene este bono tan poderoso, para que le demos una sinosis, cómo es que lo, cómo es que se, cómo lo podemos trabajar. Este bono tiene tres sistemas, tres sistemas, trabaja tres sistemas al mismo tiempo. El primer sistema que tiene es el sistema 1-1, que paga el 20%, paga el 20%. Cuando tú colocas, vamos a hacer ejemplos con paquetes blancos, cuando tú colocas a una persona en el lado izquierdo, paquetes blancos son 90 puntos. Y cuando colocas a otra persona en el lado derecho, otros 90 puntos, la compañía suma los dos valores y de eso se da el 10%. Ahora, hay personas que dicen, si tú dices que paga el 20%, ¿por qué me dicen que te da el 10%? Comparado con otras compañías, sí paga el 20%. Acá, la compañía suma los dos valores, que serían 180 puntos. De esos 180 puntos, te da el 10%, que son 18 euros. Ahora, ¿qué hacen las demás compañías? Equilibran 90 y 90 y de una pierna te dan un porcentaje. Si fuera el 10%, de los 90 te dieran 9. Ahora, de 90 al 20% son 18. Entonces, nuestra compañía sí paga el 20%. Vamos a ver el segundo sistema, que es el 1-2. ¿Cómo funciona el 1-2? Una persona del lado izquierdo y dos personas del lado derecho. ¿Cuál es la técnica que utiliza aquí? Ella saca la siguiente 1-2 de la siguiente forma. Estos 90 que están en el lado izquierdo, estos 90 que están aquí en el lado izquierdo, lo saca dos veces del lado derecho. Ella coge estos dos valores y los suma, y suma todo, dando un resultado de 27 euros, que es el 30%. Otras compañías únicamente igualarían y siempre sería el mismo valor. Acá no. El 30% de 90 son 27 euros. Así es que sí paga el 30% de nuestra compañía. Y la última técnica que utiliza es el 1-3. ¿Cuándo es ventajoso el 1-3? Cuando hay un derrame. Mientras no hay un derrame, no hay ninguna ventaja. Pero cuando tú tienes un gran derrame de un equipo que te está creciendo, eso es muy poderoso. ¿Por qué él utiliza esta técnica? Estos 90 los saca tres veces de la pierna de poder, tres veces de valor. Si sumamos aquí, 90 más 90 más 90 nos da 270. ¿Qué es el valor de 90 por 3? Son 270. Este es el 40% y nos da 36. Por ejemplo, el 40% de 90, ¿cuánto es? 36. Entonces, otra compañía, comparada con cualquier otra compañía, sí paga el 40%. Somos, con este sistema, si tú sabes desarrollar el negocio, no hay una pierna de poder. Porque esta técnica rompe todos los esquemas. Y por eso tenemos el mejor binario que hay en la industria del network marketing con esta técnica. Excelente, Alex. Yo creo que mejor explicado no podía haber estado. Ahora vamos a irnos al siguiente bono. Este bono, que le llaman el bono correspondiente o en inglés es el matching bonus, es un bono extremadamente buenísimo también. Este bono, pues tiene un sistema llamado Unilevel, que es frontalidad por profundidad. Mínimo 20. El cielo es el límite. Alex, ¿cuál es la característica que tiene este bono y cuáles son sus condiciones? Este bono tiene dos condiciones. Dos condiciones. La primera es que está atada al sistema binario. ¿Qué significa eso? Que para que tú puedas ganar aquí, todas las personas que tú invitas al negocio, deben ganar dinero en el sistema binario. Porque si ellos no ganan en el sistema binario, jamás vas a ganar tú aquí. La segunda condición que tiene, es la siguiente. Que si eres paquetico blanco, debes traer cuatro personas. Y únicamente como paquetico blanco, vas a ganar en la primera generación. Tú puedes tener ocho, diez, quince, pero si sigues como paquetico blanco, únicamente vas a ganar en la primera generación. Para tú ganar en la segunda generación, debes hacer el ascenso. Y ahora con esta promoción que la compañía, si entras como paquete blanco, te llevan a negro, es extraordinario esto. Porque te vas a ganar en los dos niveles. Si traes ocho directos, ocho directos, ganas en la segunda generación. Si tienes doce directos, ganas en la tercera generación. Lo que me gusta de este bono, es que la condición es para ti nada más. Porque los doce, pueden ser paqueticos menores que los tuyos. Lo difícil que ha sido que te dijeran, no, doce, que sean doce como tú, igual. Ahí sí la viera yo como difícil. Pero es sencillo traer doce personas a la compañía. Para ganar en la cuarta generación, debe ser paquete oro. Y tener dieciséis personas directas. Como paquete titanio, con veinte personas directas, tú lo ganas todo en los cinco niveles. Por ejemplo, solo imagínate esto, para que veas el poder de este bono. Que tú tengas veinte personas, veinte directos, y que todos esos directos se estén ganando diario mil euros. Serían cien por veinte, serían dos mil euros. Dos mil euros diarios que se pueden ganar en este bono. Pero si no son veinte, si son cien personas. Y si no son cien, si son mil personas. Eso es tremendo. Por eso es bueno que tú traigas personas que se quieran duplicar. Y entre más se quieran duplicar, mayor va a ser tu ganancia. Si hemos visto páginas como Unil, que tiene a treinta páginas de solo este bono. ¿Por qué? Porque está trayendo personas que se quieren duplicar, que es lo más importante de este negocio. Exactamente. Eso es lo más importante, la duplicación. Seguimos insistiendo en esa frase que se llama duplicación. Y lo más importante, acordándonos de algo que es que, como decía Alex, cuando tú entras con paquete blanco, pues para ir escalafonando, vas a ir pasando gradualmente del paquete blanco al negro, luego ahí en el negro pues trae las personas, luego pasas al oro y de ahí al titanio. Y entre más, ahora que hay la oportunidad de ser titanio prod, pues mucho, mucho mejor. Y acuérdense de algo, este titanio prod tiene cupos limitados. Así que esto es lo más importante, esta es la característica. Vamos a ver ahora el Streaming Line Bonus, un bono poderosísimo también, que tiene un posicionamiento global. Este es el bono que más le gusta a Alex, de hecho, porque nosotros lo mencionamos, era el bono que Alex decía, me encanta este bono porque este es el bono del retiro. Este es el bono, ¿cómo Alex aquí una persona puede hacer lo que se llama el plan de retiro, que no lo puede lograr en una compañía trabajando tantos años, pero que aquí lo puede lograr en un tiempo récord? Adelante Alex, explícanos muy bien a todos nosotros para que este bono quede bien desglosadito como lo venimos haciendo con los otros. Cuando me presentaron el proyecto y vi este bono, yo entré por este bono, pues tomé la decisión, mucho, por ejemplo, tú entraste por los paquetes educativos, pero yo entré por este bono, porque vi mi pensión ahí, por eso yo lo llamo el bono pensional. Cada tres meses vamos a comenzar a recibir unas ganancias, unas recompensas, y la primera recompensa va a ser el 15 de junio, la primera recompensa, y de ahí cada tres meses vas a recibir más y más y más. Y si sabes desarrollar este bono, si sabes cumplir la condición de este bono, vas a ver que esa recompensa que vas a recibir cada día va a ser más grande. Qué rico que cada tres meses tú puedas dar, comprar o invertir en tu casa, la casa de tus sueños, el alto de tus sueños, el viaje de tus sueños, gracias a este bono. Este bono tiene unas condiciones que son las siguientes, que si tú eres paquete blanco, con un paquete blanco, con cuatro directos, únicamente vas a ganar diez euros semanales, porque puedes tener los ranges directos, pero como eres paquetico blanco, te vas a quedar ahí. Y te pido otra condición que te van a colocar debajo de ti una cantidad de personas, 50 mil personas debajo de ti. Pero diariamente en esta compañía están entrando más de 10 mil personas todos los días. Es impresionante. Como paquete negro, como paquete negro, te va a exigir que tengas ocho personas directas y te vas a ganar setenta y cinco euros semanales. Y solo eso es lo que vas a ganar, no vas a ganar más, aunque tú tengas veinte directos. ¿Por qué? Porque eres paquetico negro. Como paquete oro, con doce personas directas, todos paquetes blancos, te vas a ganar semanal doscientos cincuenta euros. Y ahí no vas a ganar más porque eres paquete oro. Si tú quieres ganar más, debes ascender a paquetes de titanio. Pero para seguir ascendiendo ahí ya hay otras condiciones, que es la siguiente. Debes tener en tu organización trece personas que sean paqueticos negros. Hay una gran oportunidad ahora con este bono que la compañía, que todas las personas que entran con paquetes negros, automáticamente las llevan a paquetes negros. Consigue trece personas y automáticamente ya tienes esta condición de tener los trece personitas negros. Y te vas a ganar quinientos euros semanales. Cuando tengas catorce personas en tu organización y que todas esas catorce sean paquetes negros y que haya dos millones de personas debajo de ti, te vas a ganar setecientos cincuenta euros semanales. Cuando tengas quince personas directas y esas quince directas sean paquetes oro, que con esta promoción si entras con paquete oro, automáticamente la compañía lo lleva a paquete oro y ya cumple la condición y te vas a ganar mil euros semanales. Cuando tengas dieciséis personas directas, quince de ellas deben ser paquetes oro. Y que haya tres millones de personas debajo de ti y te vas a ganar mil doscientos cincuenta euros semanales. Cuando tengas diecisiete personas en tu organización, quince de ellas deben ser paquetes titanios. Y que haya cuatro millones de personas debajo de ti, te vas a ganar fijo mil quinientos euros semanales. Cuando tengas dieciocho personas en tu organización, quince de ellas deben ser titanios y haya cinco millones de personas debajo de ti, te vas a ganar mil setecientos cincuenta euros semanales cuando tengas diecinueve personas directas, quince que sean titanios, que haya siete millones quientos mil personas debajo de ti, te vas a ganar dos mil, dos mil euros semanales. Y la meta son veinte personas directas y que esas veinte directas sean titanios, las quince, haya diez millones de personas y te vas a ganar dos mil doscientos cincuenta euros semanales. Estas son las condiciones que tiene este bono. Este bono es muy poderosísimo porque esos dos mil doscientos cincuenta teniendo en cuenta se van a convertir en nueve mil euros en derechos de propietario que muy pronto se van a convertir en crowd one recompensas. O sea que mucha gente se equivocaba en un principio pensando de que esto iba a balance, no, esto va a hacer lo que se llama el plan de retiro tuyo, lo que significa que comienzas aquí a hacer un plan de retiro tanto en equipo como lo que también las otras compañías te van a dar, todas las compañías que vengan nos van a dar recompensas y esas recompensas van a entrar aquí. Esto es lo que se llama señores la gallinita de los huevos de oro y yo por ningún motivo si en algún momento pienso vender estos derechos de propietario aplicaré la técnica ochenta, veinte, saco veinte, lo negocio y el ochenta lo dejo trabajando allí porque el dinero es más inteligente que nosotros. Vamos a la siguiente gráfica Alex que se llama Carlitos y yo te hago presente que todas las personas todas las personas que entren de aquí al quince de abril van a tener la posibilidad de estar en la primer cobro de los de la recompensa que va a ser el quince de junio. Exactamente un punto punto a favor muy importante por eso es que esta promoción épica y lo más importante de esta promoción épica es que le va a ayudar a mucha gente a ir escalafonando por eso es que usted tiene que revisar su back office y ver cómo está posicionada la gente para que le dé esa motivación de que oye haga su haga su upgrade y así vayan ascendiendo. Vamos a ver este este programa que se llama en inglés el network levels o sea el plan de carrera que nosotros tenemos en la en aquí en el proyecto con dieciocho niveles y las características vamos a ver las características de 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 este plan carrera que nosotros tenemos aquí este plan carrera Alex está también conectado al binario cuéntame sí está atado al sistema binario ok es la única condición que que tiene si vimos el ejemplo que que se les mostró cuando trajiste estos cuatro esos cuatro te dan 360 puntos correcto y si tú enseñas a esos cuatro que también se ganan en el bono al miedo son 1440 puntos más y vas a ir creciendo aquí ¿por qué? porque aquí ahí va a haber un medidor cada vez que crees equipos de trabajo que ayudes a las personas a ganar dinero que se vayan multiplicando automáticamente va a ir descontando 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 hasta que llegue este contador a cero también excelente aquí están las metas para para ir trabajando este proyecto de lo que es nuestro plan carrera cuando comenzamos yo comencé como paquete blanco actualmente soy paquete titanio en la compañía si todo todo es posible en la vida si tú lo quieres y el mismo negocio te permite generar los ingresos para tú ir ascendiendo tu convicción debe ser titanio buscar tus 20 afiliados directos y tener las metas que son a largo a mediano y a largo plazo corto mediano y largo plazo exactamente y comenzamos esta como esta piscina donde nos vamos a bañar pero aquí vamos a bañar en euros en euros es como decirte que es como coger un vaso todo aquí vamos a coger como un vasito así y tener un vasito para bañar en euros porque mensualmente vamos a recibir unas ganancias por estar en esa posición si vemos aquí en la gráfica la parte que dice 500 puntos binarios si vimos el ejemplo cuando trajimos las 4 personas para ganarnos el bono al miedo esas 4 personas si entran con paquetico blanco tienen 360 puntos 360 puntos la mitad de esto la mitad y si enseñas a las personas que también se ganen el bono al miedo por esos 8 que entraron por esas personas que entraron ahí 8 y 8 y 16 personas que entraron ahí son 1440 puntos ya pasas a la siguiente piscina de ganancia que es la siguiente porque aquí te dicen 1000 puntos y con esas 16 y 4 y la otra tiene más de 1500 puntos y lo bueno de todo es que te has ganado en aquellas 50 euros de binario y aquí un promedio de 100 euros en ganancias de binario y lo bueno de todo es que ya tenemos aquí como una yo diría ya no un vasito sino como una tacita así para bañarnos con otro poquito más de agua de euros de ganancias de euros exactamente importante recalcar importante recalcar Alex que se trabaja con la duplicación y con el esfuerzo del equipo también no funciona hacerlo como supermano o como el llanero solitario poco a poco vamos creciendo aquí son 2500 puntos binarios y solo en el binario vas a tener una ganancia de 250 euros en ganancia ahora imagínate la ganancia mensual que vas a recibir ahí ya acá es un balde ya primero fue un vasito una taza ya este es un balde aquí ya un balde aquí ya compártense de hecho un buen baño aquí en euros de ganancia en esta piscina de ganancia seguimos apoyando los equipos apoyando duplicándonos duplicándonos porque esa es la clave entre más te duplique más vas creciendo aquí acá son 5000 puntos que te van a generar una ganancia de 500 euros 500 euros más la ganancia mensual que vas a tener aquí que ya es más grande ya más grande claro y eso es un balde con otro poquito aquí son 1000 puntos de binario que te van a generar una ganancia de 1000 euros 1000 euros más la ganancia mensual por estar en esta posición ya vienen haciendo aquí como dos baldes digo yo así como dos baldes llenos para que te eches un buen baño en euros como coordinador tres estrellas son 25000 puntos de binario 2500 euros en ganancia y aquí comienza ya lo bueno porque ya esta piscina ya se ve más grande y aquí son varios baldes que salen ahí para que te eches un buen baño yo ya cuando esto aquí me hace acordar de tío rico de tío rico de tío rico cuando se levantaba en una piscina así que era piscina de oro él se va a una piscina de oro eso me hace acordar a mí esto ya en este momento aquí aquí eso me hace acordar así que vas a tener te vas a bañar en euros eso es lo que me hace acordar a mí aquí y a medida que esta piscina va creciendo ya son 50.000 puntos binarios y aquí te vas a tener una ganancia de 500 euros perdón 5000 euros 5000 euros que te vas a ganar ahí más la ganancia que vas a recibir mensual por estar en esa posición llevémosla al nivel al nivel 10 que pasa en el nivel 10 bueno aquí está lo chévere de todo porque además además de ganar de un promedio solo en el binario de 50.000 euros de ganancia más lo que te vas a ganar mensual vas a ir a un crucero de lujo un premio y lo que se vive en un crucero es algo extraordinario maravilloso yo tuve la oportunidad de estar en un crucero ahí ahí te atienden como un rey y las ciudades donde yo fui por todo el Mediterráneo impresionante vamos a hablarles a ellos ahora de una característica que tiene muy importante cuando no solo llegas a este nivel sino como dice allí vas a obtener las ganancias del grupo desde el 1 al 9 esto que pasa lo que va a pasar aquí es que la compañía con el derrame global que tiene va a comenzar o sea si por ejemplo en el caso tuyo ya llegaste a ese nivel 10 pues vas a comenzar tú a mirar hacia atrás 10 9 8 desde el 9 8 5 6 hasta el número 1 todo lo que ese grupo de personas o en esa piscina genere a nivel de lo que se haya hecho en ese momento recargas compras de aplicaciones móviles porque es que vamos a tener una infinidad de productos que van a venir con nosotros yo especulando un poco pues también podrán venir seguros van a venir más productos digitales va a venir un producto que como decía por allí es muy parecido como Netflix donde el muchacho va a jugar mensualmente va a pagar una mensualidad y todas esas recargas oye bien todo eso se junta aquí y es allí donde en ese grupo de personas está el grupo de personas número 1 el 2 el 3 y esa gente hace parte de tu organización pues si ellos también generaron un volumen a ti te corresponde un residual de todo lo que esas piscinas el grupo de personas hizo y eso es algo extremadamente buenísimo no podría yo calcular más o menos cuánto puede llegar a generar eso pero es una cantidad de dinero en residual impresionante que te va a entrar como extra porque si tienes por ejemplo si Mixtair o Afilgo hizo producción en África no tienes gente en África si Afilgo hizo producción en Sudamérica si Afilgo hizo producción en Canadá donde quiera que esté Chrome One con sus filiares compañías que vienen con nosotros pues vas a recibir un residual global que se va a ese 100% y es aquí donde se reparte en este pool o agrupación de personas es aquí donde viene a jugar la magia de todo lo que Chrome One está diciendo nosotros estamos rompiendo todos los esquemas a nivel de redes de mercadeo esto es algo impresionante Alex que opinas de esto a nivel a nivel de equipo generoso la compañía es demasiadamente generosa otras compañías no te van a permitir esto que en otros países que tú puedas ganar dinero de otros países que estén jugando eso es maravilloso que aquí la compañía dice es una ganancia global y donde tú vas a estar ahí y todas las personas van a estar ahí y todos van a tener una parte igual la diferencia es en qué posición está porque ahí es el que va a ganar más es el que en qué posición esté porque la sumatoria de todo es la ganancia total vamos a ver vamos a ver por ejemplo el objetivo a largo plazo que es el de nosotros llegar a senior president qué pasará allí cuando esos cuantos senior president hay hoy en día y mira esto nivel 18 nivel 18 hay muy pocos senior president que van a disfrutar son tres que por lo que tengo entendido nada más sí sí solamente tres y el otro es creo que el de Antonio García bueno esto ha sido por lo menos ha sido algo espectacular ver nosotros visualmente visualizarte allí ya como senior president porque esta es una de nuestras tareas llegar a allí a senior president en nuestro gran objetivo que es a largo plazo pero como yo les vengo diciendo no hay que visualizarlo sí pero vaya por etapas porque la hormiga se come el elefante de amordiscos pequeños ok de amordiscos pequeños usted va a lograr todos estos objetivos no se desespere no se ponga a compararse como dice desiderata no te compares con los demás porque te volverás triste y amargado busque la mejor forma de cómo usted puede ir avanzando algunos pueden avanzar mucho más rápido porque comiencen a hacer números números está bien haga números pero usted si hace números ganará para un solo día y aquí lo que nos interesa a nosotros es que no ponga números que ponga seres humanos duplicables seres humanos humbold como dicen en inglés humildes que se dejen enseñar que digan en determinado momento Alex enséñame muéstrame cómo llegaste a donde estás que vamos a seguir estos grandes líderes como leer Antonio de ahí pasemos como George porque tenemos que ir por etapas tú vas a seguir a tu mentor el mentor sigue a leer Antonio leer Antonio sigue a George y o a O'Neill y así vamos a hacer nosotros también entonces cuando ya nosotros cumplamos ese objetivo bueno ya alcancé a leer Antonio ahora yo voy a mirar más allá aquí aquí tengo más arriba ah tengo a un George ahora voy tras de ese George ahora voy tras de ese O'Neill entonces ir trabajando de esa manera no te vayas a desesperar porque las cosas no se te estén dando en el determinado momento etcétera etcétera ve despacio apaláncate de ese sistema pégate del sistema que es lo más importante como líder como líder como nos lo dice Pires Yaconson lo más importante es que comiences a aprender a empoderarte de este sistema que hagas la duplicación bien hechecita y yo te aseguro que vas a tener un grupo a larga vida como nos lo promete aquí en nuestro nuestro CEO de la compañía queremos tener grupos con nosotros que estén pegados con nosotros y que ningún distractivo los saque del curso hacia donde queremos llegar todos que es Senior President adelante Lenita gracias gracias Carlos gracias Alex Bertel de verdad hoy todos tomando nota porque vi hasta Carlos tomando nota señores acá está el éxito de nuestro negocio vamos a ver